Hola, ¿qué tal? Para actualizar los controladores USB de nuestra computadora, vamos a hacer lo siguiente. Buscamos la aplicación que se llama Administrador de Dispositivos, la abrimos, y en esta ventana vamos a desplegar la opción que se llama Controladoras de Bus Serie Universal. Se van a desplegar todos los controladores USB que tenemos instalados en nuestra computadora. Damos clic derecho en el primero, seleccionamos Actualizar Controlador, y después damos clic en la opción Buscar Controladores Automáticamente. Vamos a repetir el procedimiento para cada uno de los controladores que están instalados. En mi caso son 11, pero puede que a ti te aparezcan más o inclusive menos. Actualizar estos controladores nos permite solucionar problemas, por ejemplo, que Windows no detecte nuestro dispositivo celular cuando lo conectamos mediante USB, o que solo lo detecte para carga y no permita transferir archivos. Vuelvo a repetir, repite el procedimiento para cada uno de los controladores instalados, y cuando termines, reinicia la computadora y también tu dispositivo celular. Y eso debe de haber solucionado el problema que te comento. Si es que tu celular lo ha reconocido por Windows para transferir archivos. Muy bien, esa es la manera en la que podemos actualizar los controladores USB en Windows. De esta forma se concluye este tutorial. Si te ha gustado, por favor dale like, compártelo con quien pueda estar interesado, deja un comentario, saludos y hasta el próximo video.